Y le doy la bienvenida al doctor Raciel López Salazar, esperando que su experiencia, su profesionalismo venga a abonar a la construcción de mejores condiciones de la seguridad pública en el Estado. Un año y medio después, el entonces gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, cambió rotundamente de opinión sobre el chiapaneco Raciel López Salazar, su secretario de Seguridad Pública, a quien corrió entre acusaciones de mafioso, corrupto y coludido con el crimen organizado. Con López Salazar llegó un grupo llamado los chiapanecos, por ser oriundos de esa entidad. Entre ellos, Alfonso Rustrián, director general de administración, cuyo hijo fue detenido en marzo de 2021 en Guatemala por un cargamento de 550 kilos de metanfetamina que querían cruzar a México con rumbo a Estados Unidos. Y también Judith Torres, exdiputada del PRI, que estaba en la dirección de vinculación, prevención del delito y relaciones públicas, a quien también en 2021 le mataron a su hermano Eduardo Torres, junto con otros tres mexicanos, por presuntamente trasladar droga en San Marcos, Guatemala. A todos, Barbosa los señaló de permitir en el penal de San Miguel una ola de corrupción a través de privilegios y lujos en una zona que se construyó y se conoció como El Pueblito. ¿Qué pasó con los chiapanecos? Una mafia. Resultaron una mafia. ¿Raciel? Sí. ¿Qué pasó? El jefe de la mafia. ¿Cuándo lo conociste, cómo fue? ¿Quién te lo recomendó? Pues mira, el que me lo trajo a sentarme fue Yacir Vázquez. Sí. Y bueno, en el momento de la crisis de seguridad que tuvimos con el asesinato de 13 estudiantes de medicina y el conductor de Uber. ¿En Guajotzingo? En Guajotzingo. Teníamos que tomar decisiones y teníamos que hacer el labo rápido. Y Resil es un hombre experimentado. Sí, sí, eso sí lo es. Es un hombre eficaz. Sí, sí lo es. Pero le rodea un equipo que él maneja de puro mafioso. O sea, él es un buen funcionario. ¿Fue un buen funcionario? Fue un buen funcionario que tenía una estrategia de control de todo aquí en Puebla. Y que yo tuve que tomar la decisión de su relevo porque ya no se podía. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se encendieron las luces? ¿Rojas? Todas. El tema de seguridad pública es muy poroso. Entonces habían formado grupos dentro de la policía estatal que estaba vinculado ya a la delincuencia. Pero ¿no fue en la época en que detuvieron a muchas bandas? Sí. Fue en la época en que se detuvo a mucha gente, pero en que se sustituyeron por otras. Ah. ¿Sí me explicó? Ajá. Entonces eso es imposible. La policía estatal ya no era del gobierno, era de Resil y de sus chiapanecos. Ahora, la gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, vio con buenos ojos que Raciel López Salazar, exdelegado de la Fiscalía General de la República y nuevo fiscal interino, esté entre los propuestos para ser el nuevo fiscal general tras la renuncia de Óscar Montes de Oca. Amigas y amigos quintanarroenses, en ejercicio de las facultades que me otorga la Constitución de Quintana Roo, el día de hoy he recibido y aceptado la renuncia del Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, a quien agradezco el trabajo realizado en la Procuración de Justicia. Por el momento, queda a cargo del despacho el licenciado Raciel López Salazar como fiscal interino y solicito respetuosamente al Congreso del Estado, analice los perfiles profesionales y probados que podrían encabezar este organismo para garantizar la seguridad y la justicia en nuestro amado Quintana Roo.